Bienvenidos de vuelta al canal. En este vídeo se presentarán dos ejercicios en contención de conjuntos. Los ejercicios en este vídeo son cortos, pero se detallará el formalismo matemático y los detalles que hay en las demostraciones matemáticas. El primer ejercicio va, sean A, B y C conjuntos. Si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A debe de estar contenido en C. Si quiere en este momento intentar con usted mismo este problema, pause el vídeo. Adelante continuaré con una demostración en particular de este ejercicio. Entonces, algo muy importante es identificar la conclusión de la proposición. La conclusión de esta proposición es una contención. Esto significa que hay que demostrar una propiedad para un elemento en general del punto A. Esta propiedad va a ser que se encuentre en el conjunto C, pero bueno, esto es muy importante desde el comienzo de la demostración porque entonces tenemos que comenzar la demostración con C, A en A. Esta sentencia de aquí. Esta sentencia nos dice que A es un elemento en general de A. También, bueno, se puede leer como sea A un elemento en general, pero muy importante es que esta A es un elemento general en A. Esta oración nos indica que es un elemento general en A y no podemos hacerlo de otra forma. Sé que parece un poquito redundante, pero es solo para mantener en claro que para tener una demostración válida y general y por válida me refiero a correcta, se tiene que básicamente empezar con esta oración. Muy bien, continuando. Bueno, ahora podemos tomar información que se nos da. El primer detalle de información que se nos da es que A está contenido en B, entonces tomamos esa información. A está contenido en B. Esto ya es una propiedad directa de la contención. Esto nos va a implicar que A está en B. Seguimos tomando información que se nos ha dado en el ejercicio. Ahora B está contenido en C. Usamos eso. Y de nuevo, una propiedad directa de la contención es que esto nos va a implicar que A está en C. Y como se podrá dar cuenta, pues estamos siguiendo un proceso. Un proceso que nos lleva de la primera idea a la última. Y todo está conectado desde el inicio de la demostración. Todo esto nos genera un argumento. Y este argumento en particular nos demuestra una contención. Nos implica una contención debido a la definición de contención. Por lo tanto, A está contenido en C. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos empezado con un elemento en A y vemos que está en C. Esto es justamente una demostración de contención. Ahora, muy importante, observamos la conclusión del ejercicio y la conclusión a la que hemos llegado. Las conclusiones coinciden. Así que este es el final de la demostración. Bueno, pasamos al segundo ejercicio que dice, sea A un conjunto. Entonces, A está contenido en A. De nuevo, en este momento, si quiere usted hacer este ejercicio, pause el video. Ahorita voy a continuar con una demostración particular de este ejercicio. Entonces, como ya habíamos mencionado, es una contención. Entonces, se tiene que comenzar con una declaración general, sea A en A. Muchas veces se abrevia de esa forma. También puede decir, sea A un elemento en A, pero se suele abreviar la frase como sea A en A. Entonces, aquí viene una parte un poco de cuidado. Pero primero que nada, bueno, este entonces, pues, se suele simbolizar o representa una implicación. Ese detalle de que estamos siguiendo un proceso para conectar las ideas. Entonces, ¿cuál es el detalle? Bueno, entonces, A está en A. Eso es todo. Esto ya va a ser nuestro argumento. Y, bueno, un poco de truco, pero literalmente con la idea que comenzamos es un poquito con la idea que terminamos. Y esto ya es suficiente para nuestro argumento de contención. Comenzamos con A en A y terminamos con A en A. Entonces, esto nos implica. De nuevo, esta flechita verde es la implicación. Así como este, por lo tanto, aquí sería en palabra. Similar a como en ese entonces. Por lo tanto, A contenido en A. Nuevamente, comparamos las conclusiones. Las conclusiones coinciden. Así que, este es el final de la demostración. Bueno, justo como había comentado, solo son dos ejercicios. Así que, este sería el final del video. Bien, háganme saber si les gustó el video. Déjame preguntas y comentarios. Si quieres algún tema que trate, házmelo saber. Y gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.